Bueno Doc, qué tema, ¿no? Me imagino que usted en su consultorio es una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué hago que este chico no quede? Exactamente. ¿Hay encuesta? Hay encuesta. Bueno, vamos a la calle a ver qué opinan. ¿Cómo es su alimentación? ¿Come bien? ¿Come poco? ¿Come mucho? Come bastante bien. Come mucha leche. ¿De todo? De todo. Come mucha verdura. Es bastante inapetente. ¿Problemático a la hora de comer? Bastante, sí. Bastante selectivo. Come de todo. Le dan de verdura, fideos mezclados con carne, con pollo, todo. Y come todo. Me cuesta un poco darle de comer. A veces me cuesta darle verduras. No quiere comer verduras. Estoy tratando y ella nos ve comer a nosotros y por ahí un poquito me dice que quiero verduras, pero cuando las tiene en el plato, no. Le cuesta, no le gusta comer los vegetales, ni los granos. Nada más quiere comer, que sí, cereales y cosas así. La leche y ya sos todo lo que le gusta comer a él. Y frutitas, no todas, ¿no? Pero cuesta un montón que coma. Bueno, Doc, hay chicos que comen de todo, otros que no comen nada y otros que dan mucho trabajo para comer. ¿Y vos sabés con qué está relacionado eso? Con la edad de los chicos. Y eso es un tema muy importante para al encarar el tema del apetito. Durante el primer año y medio de vida es el momento de mayor crecimiento de toda la vida infantil. La primera mamá que dijo que su hijo comía bárbaro y que tomaba mucha leche, evidentemente es un lactante. Menor de un año y medio, cuadruplican el peso en un año de vida. Imagínate, para cuadruplicar el peso lo que tiene que comer. Necesitan combustible. Exactamente. A partir de los dos años, el crecimiento normalmente se frena mucho. Entonces, entre los dos y los seis, es el momento de menor crecimiento de toda la vida infantil. Entre los dos y los seis años, los chicos crecen en promedio un 10% por año. Casi nada. Como crecen muy poco, tienen poco apetito. Claro, venían a haber crecido cuatro veces. Exactamente. A pasar a crecer el 10% por año es muy poco. Entonces, los chicos de dos a seis años realmente tienen poco apetito. Y a partir de los seis años empieza a acelerarse el crecimiento hasta la adolescencia, que tenés tres chicos en tu casa y te va a hacer en la heladera. Entonces, por eso es tan variable. Pero el principal problema del nene no me come es de los dos a los seis años. Bueno, hay que saber que si el chico venía comiendo mucho hasta los dos años, entonces tranquilizarse que si está comiendo menos de dos a seis años, está dentro de la regla, está dentro de lo normal. Está dentro de lo esperable. Lo que pasa es que dependiendo de la respuesta de los padres, el problema puede empeorar. ¡Apa! Ahí el problema puede empeorar. Si los padres se preocupan demasiado por la comida, y como no comieron la comida le dan un postrecito, entonces le quitan el apetito y le están premiando por no comer la comida. Entonces, el chico nunca más come porque siempre le van a dar un postrecito después de la comida. Entonces, si un chico realmente come menos de lo que tiene que comer, es por culpa de sus cuidadores, que le permiten comer a deshoras o los premian por no comer la comida. ¿Cómo saber si un chico está comiendo lo que tiene que comer? ¿Está comiendo poco o está comiendo de más? Aparte de lo que puede reflejar una balanza, te puede decir el nutricionista. Mirá, en primer lugar... No nutricionista, el pediatra. No, el nutricionista también. En primer lugar, hay que confiar en la naturaleza. Nosotros no estamos acá porque anotamos en una libreta todo lo que comemos, a qué hora comemos y por qué comemos. La naturaleza nos pide la comida. Una persona que tenga libre acceso al alimento va a comer cuatro veces por día. Vos encerrás a una persona en una cueva llena de comida y va a comer cuatro veces por día. Equivalente al desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces, si nosotros permitimos que un chico coma a 10 horas, no va a tener apetito a la hora de la comida. Ya lo decían nuestras abuelas, que no había que comer dulce antes de la comida. Hoy en día sabemos por qué. Cualquier alimento que tenga hidratos de carbono aumenta la insulina. La insulina, para poder metabolizar el azúcar, hace dos cosas. Primero mete el azúcar adentro del hígado y de los músculos y después le dice al cerebro, no comas más. La insulina es una hormona anorexígena que disminuye el apetito. Entonces, si un chico come una galletita, un vaso de gaseosa, una hora previa a la comida, al mediodía no va a comer. Pero no porque esté caprichoso. No tiene hambre. Es que simplemente la insulina le está diciendo para de comer que tengo que metabolizar este azúcar. Entonces, estamos cambiando un vaso de gaseosa por la comida. Entonces, los padres tienen que mantenerse firme con respecto a la comida. Y después la naturaleza va a hacer su trabajo. No tienen que comer nada a la hora y media perdida las comidas y tampoco premiar a un chico porque no comió la comida. Si no come, le doy un postrecito, no está bien eso. Y eso es lo que hacen hoy la mayoría de los padres. Bueno, entonces digamos que si vas a darle algo dulce, que sea el postre realmente. Y no postre, fruta. Yo sé que vos te referías a eso. Pero en general los padres dicen, bueno, ¿y cuándo empieza un postre? ¿Por qué tiene que empezar con un postre? Nosotros comemos postre en cada comida, ¿no? No comemos postre en cada comida. Bueno, los chicos tampoco. El mejor postre es una fruta. La fruta es uno de los alimentos más importantes que existe. El dulce natural que tiene la fruta es lo máximo que necesitamos. La fruta es la golosina de las clases bajas. Y eso tenemos que aprenderlo. Entonces, cada comida es un plato y una fruta, no un plato y un postre. Comiendo un plato y un postre, los chicos nunca van a comer fruta porque el postre es mucho más rico y más dulce. Pero lo más sano es la fruta, que tiene fibra, que tiene vitaminas. Entonces, tenemos que favorecer que los chicos coman fruta. Yo me acuerdo mi viejo con mi abuela cómo se peleaba. Porque traía la bolsa mi abuela con un montón de golosinas y demás. ¿Qué hacemos los abuelos, por ejemplo? No más golosinas, nunca más, un premio. Las golosinas deberían ser una excepción. Pero vos ves que los chicos hoy llegan del jardín todos los días con una bolsita con golosinas diferentes. Entonces, yo me acuerdo que a nosotros en el colegio nos cargaban porque en los cumpleaños en la bolsita poníamos cepillos de dientes con dibujitos, o sea, hacíamos regalos sanos. Era una familia especial la suya. Una familia especial, sí. Le mando un saludo ahí a Chuchi, a su hermano Marcelito, al otro, a Cristian, a todos. Pero hay que tratar de evitar. Mis hijas venían del colegio. ¿Qué regalaban en la bolsita? Quiero saber, por ejemplo, usted... Cepillos de dientes, espejitos, cosas que no fueran insanas para la salud. Y para comer, en vez de golosinas, ¿qué había frutas? En la bolsita del cumpleaños. ¿Vos sabés que mi mamá en los cumpleaños, en lugar de hacer salchichitas, que hoy en día se trata de no comer salchichitas porque tienen nitritos que pueden producir cáncer cerebral, por ejemplo, había patitas de pollo. ¿Caceras? Caceras, por supuesto, patitas de pollo. El muslito de Lala lo hacía bañado en salsa de barbacoa cuando no existía la salsa de barbacoa. Así que era comida gourmet para cumpleaños de chicos. Una adelantada. ¿Y en la bolsita qué les mandaba? No había golosinas en general. No había golosinas. Había cepillo de dientes. Había cepillo de dientes, peines. Al que tenía mal aliento, un chicle. Un año que no hicieron muchas cosas era peine fino para los peones. No, no, no. Bueno, yo no sé por qué a ustedes les hacían bullying. Yo la verdad que no entiendo, ¿eh, doctor? Pero bueno, está muy bien. Entonces, ¿y cómo se hace cuando una pregunta que es importante? Yo esto, a mí alguna vez creo que le pasa lo mismo a los nenes, pero es lo mismo que te puede pasar si tenés un perro. Vos tenés un perro. Sí. Lo sacás con correa a pasear. Y vos te pones nervioso porque viene un señor, decís, a ver si le tira el tarascón. Entonces ya le das una atención al perro, que el perro dice, ¿qué le está pasando a mi dueño? ¿Dónde vas a llegar? No, no, ¿qué le está pasando a mi dueño? Entonces cuando pasa el señor hace, guau, guau. Si vos hubieras estado tranquilo, va con el paseador. Que está tranquilo, el perro este es bueno, no tiene nada que ver, es tu inseguridad la que le trae. Va bien, pasa la gente caminando, el perro perfecto, no le hace nada a nadie. Cuando un chico no quiere comer. Me gustó, me gustó mucho toda la inseguridad. Me gustó mucho eso. Entonces, vos no empezás a hacer un lío que come, que te pones nervioso y él no percibe todo eso y terminas, vos le transmitís toda esta inseguridad al chico y terminas no comiendo por tu culpa. Me encantó, me encantó el ejemplo. Que el hecho de comer en vez de que sea una fiesta termina siendo una pesadilla para él, porque para vos es una pesadilla. Está muy bien, está muy bien. Yo te voy a enseñar una fórmula. Viste que a los padres en general les gustan las cosas más objetivas. Una fórmula matemática que dice, 4 por C más 4 por A sobre P al cubo. ¿Qué significa esto? Hubiera probado matemáticas. No, 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 lo vas a ver, lo vas a ver. ¿Qué quiere decir? 4 por C más 4 por A sobre P al cubo. Los chicos necesitan 4 comidas al día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. 4 por C. Más 4 periodos de ayuno. Entre la comida se hace ayuno, porque yo le pregunto a los padres, ¿qué comen? Comen 4 veces por día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y entre el desayuno y la merienda, ahí se comen una galletita. Y entre el almuerzo y la merienda, ahí se comen una... Entonces no es 4 comidas por día, son 8 comidas por día. Y lo que comen entre las comidas, le quita el apetito para la comida sana. Entonces, 4 comidas por día, más 4 periodos de ayuno, entre comidas no se debe comer, sobre paciencia al cubo. Hay que tener muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque los chicos, con las cosas que a nosotros nos importan mucho, hacen lío para llamar la atención. Entonces, eso de la inseguridad es barba. Un chico pone que no comió la comida, que hacen los padres como vimos, le dan un postrecito. ¿No querés comer? Perfecto, andate a tu cuarto. Y el cuerpo le va a pedir en la próxima comida lo que no comió en esta. Y además va a decir, ojo, en esta casa con la comida no se joroba. Entonces, los padres son los que deciden si los chicos no van a comer o si van a comer. Entonces, ¿no quiso comer la comida? Porque le sacaste la tablet, porque le apagaste la tele, porque estaba enchinchado por lo que fuera. Ok, andate a tu cuarto. Pero, hojaldre, no probás bocado hasta la próxima comida. Y el chico así va a aprender. Eso es lo que hay que mantener. Eso es lo que hay que hacer. Porque si vos amenazás hay que cumplir. A veces me dicen, no sé, no, no lo puedo mandar a dormir sin comida. Sí, por supuesto que lo podés mandar a dormir. No le va a pasar absolutamente nada. Y al día siguiente va a comer mejor. Entonces, aprovecha para darle a aquellos alimentos que habitualmente no come, porque va a tener más apetito y es más probable que lo vaya a probar. Bueno, perfecto. Bueno, Doc, como siempre, muy claro. Impresionante. Me gustó esto que de dos a seis años los chicos naturalmente comen menos. Tienen poco apetito, exactamente. Así que ir a tu pediatra que te va a consejar. ¿De acuerdo? Gracias, Martín. Nos vemos. Buenas tardes. Se vale una chuchi. Se vale un babá a chuchi.